Donde estés, hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito un cuidado, necesito de ti Si me voy, donde voy, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien en cuidar, tú me sabes bien en guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es de inmenso amor Solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien en cuidar, tú me sabes bien en guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es de inmenso amor Solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Amo